Bueno, vamos a iniciar entonces con el contenido de este día. En la clase pasada estuvimos desarrollando el tema de la molaridad y este tema se asemeja mucho a la molaridad porque es un término bastante afín, pero acá hablaremos ya propiamente de la molaridad. De seguro para algunos les puede parecer bastante nuevo lo que es el concepto y cuando hablamos de la molaridad nos vamos a referir a un aspecto siempre referido a la concentración de las sustancias. En la molaridad veíamos que eran moles de soluto entre litros de solución. Acá habrá una total diferencia ya que la masa molar será con respecto ya básicamente a la masa de los componentes de la solución. Y en ese sentido primeramente debemos de entender que cuando hablamos de la molaridad y asimismo de la molalidad hay unidades del sistema internacional que nos permiten medir cada uno de los parámetros. Y en ese sentido en cuanto a la molaridad, la unidad de medida para poder medir lo que es ciertas concentraciones de solución y en este caso en una combinación en la cual se han disuelto el contenido de los moles de soluto en los moles de la solución vamos a emplear lo que es la masa molar. Que esa diferencia, como les menciono, en que en el caso de la masa molar se trabaja directamente con lo que es la masa. Ya no vamos a trabajar litros de solución, sino que la masa molar sea de cierta cantidad de soluto, de cierta naturaleza de sustancia dividido entre la masa del disolvente o la solución. Y tenemos acá presente lo que es la fórmula de la molalidad que se representa con una M minúscula, a diferencia de la molalidad que con una M mayúscula. Y la fórmula es bastante sencilla. Implica una división entre los moles de soluto y como todos sabemos el soluto es la sustancia que vamos a combinar dentro de un solvente y eso lo vamos a dividir entre la masa del disolvente o en otro sentido la solución. Y como vemos, la masa en kilogramos, los moles de soluto, hay que encontrar la masa molecular, que ya veremos los procedimientos del ejercicio, pero básicamente podemos definir la molalidad como la concentración de una disolución, pero referencia a la masa. Todo lo que tenga que ver y esté relacionado a la masa de la disolución y así también a su relación con los moles de soluto, vamos a estar hablando directamente de la molalidad. En cambio, a la molaridad que es con los litros de solución. Ahora bien, en el caso de la disolución, acá tenemos una representación en cuanto a una imagen de cómo funciona lo que es la molalidad. Tenemos cierto mol de glucosa que se disuelve en lo que es una solución que en este caso es de glucosa líquida. Tenemos lo que es glucosa en estado sólido, acuoso, y se disuelve en lo que es en este estado ya disuelto en combinación con agua. ¿Y qué sucede en ese proceso? Que en el proceso químico, aparte de la combinación de esas dos sustancias, también se integra lo que es el componente H2O, que como les mencionaba, es agua. Y en ese sentido, podemos ver de que el litro de solución representa en este esquema lo que es la masa molar. ¿Y qué va a pasar entonces con la disolución de la glucosa? De que cuando calculemos la masa molar, que es diferente a la masa molar, veremos de que la diferencia radicará en que el líquido o la sustancia disolvente vamos a tomar su masa en kilogramos y esa masa en kilogramos vamos a pasar a dividir con unos moles de soluto. Que en este caso, como tenemos glucosa que le agregamos al matraz y tenemos ya agua para generar lo que es la combinación química, ahí vemos claramente de que esta nueva solución contiene, aparte de una masa molar, también una masa molar. Podemos determinar esos dos parámetros, van de la mano ambas cantidades, lo que es la molaridad y la molalidad, pero en el caso de la molalidad, únicamente es esa relación entre la masa de lo que es el disolvente en kilogramos, dividido ese valor entre el valor de lo que es el soluto, que en ese caso vamos a encontrar los moles de soluto. Acá también tenemos otra representación en el cual se matiza lo que es ya la naturaleza de la masa molar. Tenemos lo que es un mol por kilogramos de agua, tenemos en el matraz el agua, H2O. ¿Qué sucede con ese H2O? Añadimos lo que es un kilogramos de H2O, que equivale al peso y asimismo al valor de un litro, lo añadimos dentro del matraz y luego agregamos lo que es el mol de glucosa, que equivale a 180 gramos. ¿Qué sucede? Como vemos claramente, tenemos lo que es los kilogramos de la disolución, en este caso es el H2O, el agua, y también tenemos los moles del soluto, que es la glucosa, que un mol de glucosa equivale a 180 gramos. Y esa relación es la que va a diferenciar con respecto a lo que es la molaridad, para hacer la distinción. La fórmula varía, algunos componentes se conservan como los moles de soluto, solo que los vamos a dividir con lo que es la masa de la disolución. Ahora bien, vamos a explorar un poco más el concepto de la molalidad. Como les mencionaba, cuando hablamos de la molalidad, serán los moles de soluto disueltos en kilogramos de solución. Y en ese sentido, esta capacidad molal que tienen las sustancias viene dado por ciertos fenómenos que suelen ocurrir dentro de las combinaciones químicas, como los precipitados, así también el desprendimiento de gases, todo ese tipo de reacciones, como puede suceder cuando combinamos vinagre con lo que es bicarbonato de sodio, jugo de limón con bicarbonato de sodio, todos esos componentes, al interactuar, al combinarse, van a producir estos fenómenos, sea la molalidad o la molaridad. Y cuando hablamos de la molaridad, como les mencionaba, únicamente es dividir siempre, como hemos hecho en el caso de la molaridad, los moles de soluto, pero en este caso disueltos entre la masa del disolvente, en kilogramos y así también los moles. Y con base a ello podemos trabajar cómo se va a comportar lo que es a nivel molal la sustancia química que van a reaccionar. Y acá tenemos lo que es algunas diferencias entre sal sin disolver. Vemos una concentración molar, en cambio en la sal disuelta, vemos ya una concentración molal. ¿Por qué? Porque en el caso de la sal disuelta hay una relación entre moles y masa. En cambio, entre la sal sin disolver, como vimos en la clase pasada, eran los moles de soluto divididos entre los litros de solución. Y no necesariamente entre esos dos elementos debe de ocurrir una reacción química o una combinación, sino de que se pueden expresar de esta forma. Y podemos trabajar la fórmula de la molalidad en casos como un soluto disuelto dentro de la masa del disolvente. Así también tenemos ciertas ventajas que nos permite lo que es la molalidad. Podemos determinar factores como la presión, temperatura, así también otros aspectos independientes a la presión. Y con precisión podemos medir aspectos, aparte de la presión y la temperatura, de concentración. Ya vimos en la clase pasada porcentajes. Acá la molalidad termina de afinar aspectos que no caben dentro de la molalidad, a partir de la masa del disolvente y con ello nos permite comprender completamente cuáles son las concentraciones de soluto o de un solvente dentro de una combinación química. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejercicio. ¿Cómo vamos a determinar lo que es la molalidad? ¿O cómo se encuentra o cómo se desarrolla su fórmula? Para ello, le voy a pedir a un voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio. Antes de desarrollarlo y explicarlo, desde se disuelven hasta solución. Si tienen alguna duda con las fórmulas que aparecen entre paréntesis, no se preocupen, que vamos a hacer una ayuda. Muy bien, la persona que levantó la mano puede habilitar su micrófono. Sí, dice, se disuelven 30 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración molal de esta solución? Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos un caso referente a la molalidad. Como he de recordar, en la molalidad estuvimos abordando moles de soluto entre litros de solución. Acá es totalmente diferente. Acá vamos a trabajar con los moles de soluto divididos entre los kilogramos de solución. Y para ello tenemos este problema. Tenemos 30 gramos de nitrato de potasio, que su fórmula química es KNO3, en 500 gramos de agua, que va a ser el disolvente. ¿Y qué sucede entonces en cuanto al problema que nos pide cuál es la concentración molal de esta solución? Para poder hacerlo, vamos a aplicar tres pasos básicos. El primer paso es similar como el paso que estuvimos aplicando en los ejercicios anteriores, sobre la molaridad. Y en este caso vamos a empezar calculando la masa molar. ¿Cómo vamos a calcular la masa molar o la masa molecular? Para hacerlo, vamos a buscar en la tabla periódica cada uno de los elementos y vamos a buscar cuál es su masa atómica. Y con base a esa masa atómica vamos a hacer la equivalencia a los gramos mol. Para hacerlo en la tabla periódica, nos vamos al elemento atómico, en este caso la K, que es de potasio. Y buscamos el potasio, vemos el símbolo y en la parte superior izquierda aparece lo que es el número atómico, o la masa atómica. Y en este caso la masa atómica es de 39 humas, que equivalen directamente a 39 gramos sobre mol. Colocamos ese valor, luego buscamos en la tabla periódica el nitrógeno, vamos a ver de que tiene 14 humas de masa atómica, y los 14 humas equivalen a 14 gramos mol. Ponemos ese valor, ya que es una equivalencia directa entre cantidad y cantidad, luego pasamos a lo que es a la O, que la O como todos sabemos es oxígeno, y como el oxígeno tiene una unidad de masa atómica de 15.99, la aproximamos a 16 y tomamos el valor de 16 gramos mol como parámetro. Pero si vimos en la fórmula, la fórmula contiene lo que son 3 átomos de oxígeno, ya que la fórmula de, en este caso de la solución, es KNO3. Y ese 3 vamos a multiplicar 3 veces el oxígeno para tener la cantidad real de la masa molar del oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos la unidad de masa atómica que es 16, que la sacamos de la tabla periódica, y lo vamos a multiplicar por los 3 átomos de oxígeno que tenemos. Y nos resultará de que el oxígeno tiene una masa de 48 gramos sobre mol, es la masa total del oxígeno. Ahora que tenemos la masa total del oxígeno, vamos a sumar con la N del nitrógeno, que son 14 gramos sobre mol, más los gramos sobre mol de la K de potasio, que son 39 gramos sobre mol. Sumamos todo y nos resultará 101 gramos sobre mol. Ahora que tenemos la masa molecular o masa molar de lo que concierne a nuestra fórmula, nuestra solución, vamos a pasar al siguiente punto, a encontrar los moles de soluto, como realizamos en el ejercicio pasado sobre la molaridad. ¿Cómo vamos a calcular moles de soluto? Acá habrá una variante en cuanto a la fórmula. Tenemos siempre N como representación de los moles de soluto, y esta va a ser igual a M, que va a ser la masa del soluto, divididos entre lo que son la masa molar de la solución, que es nitrato de potasio. ¿Dónde encontramos el valor de la masa molar de la solución? En el primer paso. Y hacemos la sustitución. ¿Cuál es la masa del soluto? 30 gramos, que ya nos proporciona el ejercicio. Y eso lo vamos a dividir entre lo que es la masa molar de la solución, nitrato de potasio. Hacemos la operación, 30 gramos entre 101 gramos mol, nos resultará que N, que son los moles de soluto, equivale a 0.30 gramos sobre mol. Ahora que ya tenemos lo que es esta concentración de sustancia, de moles de soluto, vamos a pasar al último paso, que ya es encontrar la relación con la masa molar o concentración molar. Y para el último paso, vamos a aplicar ya propiamente la fórmula, que no es muy complicada. Como podemos ver, la molalidad se representa por medio de esta N mayúscula, y asimismo, la M minúscula va a representar la molalidad. M mayúscula representa la molalidad, y M minúscula la molalidad. ¿Y a qué va a ser igual la molalidad? Va a ser igual a mol entre kilogramos. ¿A dónde encontramos los moles? Se pueden preguntar. Lo encontramos en el segundo paso, que nos resultó el valor de N, que fue igual a la masa del soluto, entre los gramos mol de la masa molar de la solución. Hacemos la sustitución, ese valor es de 0.30 mol, y eso lo vamos a dividir entre el valor de los kilogramos. ¿De los kilogramos de qué se pueden preguntar? De los kilogramos de lo que es la solución, en cuanto a su masa. Acá vamos a trabajar directamente la masa. Hacemos la operación, dividimos los moles de soluto entre los 0.5 kilogramos, que es la masa expresada en kilogramos, de la solución, y nos resultará de que el valor molal, en este caso de esta solución, es de 0.6 mol sobre kilogramos, o 0.6 m. Y así podemos expresar lo que es la masa molal, y los niveles de concentración, a partir de este concepto de la molalidad. ¿Alguna pregunta referente al ejercicio? ¿Alguna pregunta referente al ejercicio? ¿Qué? Como les mencionaba, cada dato lo aplicamos dentro de la fórmula. Si aún se preguntan, o cabe la posibilidad de hacerse la pregunta, ¿de dónde salió el 0.5 kilogramos? Salió de los 500 gramos de agua, que es el solvente. Lo pasamos a kilogramos, para hacerlo únicamente dividimos 500 gramos entre 1000 gramos, que es el valor de la equivalencia de un kilo en gramos, y a partir de ello ya encontramos el valor de los kilogramos. ¿Alguna pregunta referente al ejercicio, o al tema de la molalidad? Una pregunta, por ejemplo. Dígame. En el caso de los kilogramos, digamos, se convierte los gramos de agua a 0.5, debido a que el molal está expresado de la misma forma. En ese caso, de los gramos de agua, la fórmula nos dice que hay que dividir los moles de soluto entre los kilogramos de solvente o disolución. Y en ese sentido, como lo único que vamos a aplicar, el paso 1 y el paso 2, es para poder encontrar los gramos mol, o en otro sentido, los moles de soluto, que nos pide la fórmula. Y los kilogramos únicamente vendrán dados de hacer la conversión de los gramos de el solvente, que en este caso es de agua, dividimos los 500 gramos entre los 1000 gramos, nos va a dar 0.5 kilogramos, y hacemos ya propiamente la operación de la fórmula, hasta obtener lo que es la molalidad que viene dado por esa relación entre mol, entre kilogramos. ¿Alguna otra pregunta referente al ejercicio? El primer paso es común con la molaridad. Ya el segundo paso varía, ya dividimos lo que es los gramos de soluto entre lo que son los gramos mol que encontramos sumando todos los gramos mol de cada uno de los elementos de la fórmula del soluto. Y luego ya pasamos al tercer paso, únicamente a encontrar la molalidad, que es la relación entre moles entre kilogramos. ¿Alguna otra pregunta que tengan referente al tema de la molalidad o asimismo de los ejercicios, de los procedimientos, de los tres pasos básicos? Estos dos temas que hemos abordado de la molaridad y la molalidad son contenidos que vamos a tomar en consideración para las consiguientes evaluaciones. Posiblemente en el examen vengan ejercicios de este tipo para que ejercitemos esta parte de lo que es la química complementaria a lo que hemos visto sobre las concentraciones de porcentaje, volumen porcentaje, masa porcentaje, partes por millón y ahora lo que es la molaridad y la molalidad. ¿Alguna pregunta referente al contenido? Muy bien, si está todo claro, ¿me confirman, por favor? Para darme por enterado de que hemos comprendido el contenido, como les planteaba y a modo de conclusión, cuando hablamos de la molalidad, nos vamos a referir a concentración de moles de soluto divididos entre lo que son los kilogramos del disolvente, que en otras palabras es el solvente y esa relación entre moles y kilogramos nos dará la masa molar. En cambio, en la molaridad era totalmente diferente el aspecto de la fórmula. Únicamente conservaba moles de soluto, pero divididos entre litros de solución. Ambos conceptos, la molaridad y la molaridad, son complementarios. Uno permite medir concentraciones, moles de soluto en litros de algún líquido, solución que pueda existir dentro del área de química, mientras la parte de la molaridad ya hace referencia ya a las masas propiamente del solvente y su relación con los moles de soluto. ¿Me confirman, por favor? Si está todo claro, pueden emplear el chat o habilitar rápidamente su micrófono para ir dando por cerrada la sesión, por favor. ¿Siepro? Sí. Muy bien, gracias por confirmar. Sí. Como les mencionaba y para ir cerrando, la clave en cuanto a lo que es a la molaridad es tener en cuenta la fórmula. La fórmula nos orienta en cuanto a la comprensión del contenido. La fórmula de la molalidad solo es relación de moles de soluto entre los kilogramos de solvente, mientras la molaridad implica también moles de soluto, pero divididos entre los litros de solución. ¿Ok? Muy bien, gracias a los que han confirmado y este ejercicio, si están en el proceso de realizar la actividad integradora, en la actividad integradora viene una práctica en la cual se realiza un experimento en el cual asimismo se disuelve lo que es leche dentro de una bebida gaseosa, una bebida carbonatada. Y allí claramente se ven estos aspectos de la molaridad y la molalidad al ver la relación entre los gramos que hay del solvente, de la Coca-Cola y la masa del soluto, que es la leche. Ahí vemos claramente, si realizan el experimento verán cómo funcionan estos fenómenos de la molaridad y molalidad y que ambos tienen una relación bastante directa. Bueno, vamos a ver entonces por cerrar la sesión, vamos a llegar hasta este punto con el desarrollo de este contenido referente a la molaridad. Únicamente recordándoles como ya abarcamos dos contenidos más del área de química referente a la molaridad y molalidad, pedirles de que me compartan sus apuntes de clase, tomen fotografía de sus apuntes de clase de los temas y me lo comparten en el grupo de WhatsApp, rotulan con su nombre. Si ya compartieron lo que es la clase de la molaridad, perfecto, solo tendrán pendiente lo que es la clase de la molaridad para que tengamos ese respaldo de que hemos estado dentro de la clase, introducidas en ella y asimismo todo este material de las clases es contenido para las consiguientes evaluaciones, para los exámenes y asimismo para la guía semanal. para que tomen en consideración ese aspecto de las clases, si ha tomado a bien recolectar lo que son los documentos de las presentaciones y acumularlos dentro de una carpeta, perfecto. También puede tomar esa medida, puede llevar todo a modo virtual si es otra alternativa a la escritura en el cuaderno, pero de preferencia debemos de llevar estos apuntes de la clase para que tengamos constancia de ello y también como material como les recalco de estudio para las consiguientes evaluaciones. Bueno, damos por cerrar entonces la sesión. Dígame. ¿Eso de los apuntes lo van a pedir así, por decirlo así, para hacer nota en un futuro? Lo de los apuntes es como una constancia de que estamos trabajando en la clase. Aparte de que está asistiendo a clases, para poner un ejemplo, también me da el parámetro de que hemos estado dentro de la clase. Es una forma de comprobación. Bueno, y el libro igualmente sería. Sí, el libro para quienes ya me enviaron una actividad integradora ya sugerí las páginas del libro para seguir avanzando. De igual forma le solicité el portafolio didáctico y de igual forma lo que es el llenado de la unidad 5 de la teoría atómica. Algunos me han enviado ciertos productos, otros están pendientes, pero como les menciono ahí cada quien recae lo que es la responsabilidad. Pero en general como les menciono el tiempo está abierto para que puedan hacer aún su entrega. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver por cerrar entonces la semana.